Hola a todos, hoy voy a traeros un vídeo que voy a grabar en diferentes días y va a ser 5 días inspirando mi maquillaje en diferentes youtubers o instagramers que me gustan que hacen maquillajes bastante locos, los 5 días van a ser maquillajes muy cargaditos pero eso es lo que quiero, quiero ver si me gusta este estilo de maquillaje o... no sé, simplemente salir un poco de mi zona de confort, ¿no? hoy voy a empezar por copiar un maquillaje a una instagramer que se llama Paula bueno en instagram se llama cariatis o algo así y os voy a enseñar el maquillaje que voy a copiar he pensado que puedo hacer este mismo delineador que estáis viendo aquí pero estoy cagadísima con este lápiz que es de ojos, es color carne, voy a hacerme la forma esto está muy bien, esto está muy bien seguro que ella no lo ha hecho así pero a mí me da igual porque yo soy un puto desastre y en cuanto a maquillaje cuando son cosas nuevas la lío mucho vale, ahora me voy a callar y lo voy a poner a cámara rápida para que podáis ver todo el proceso sin tener que chuparos 8 minutos o 20 o lo que sea que tarden en hacerle, ¿sabes? Siendo honesta, no está quedando tan mal, podría ser mucho peor y como no hace ya para acabar esta cosa vaya abuso tengo el ojo un poco sequito pero ha quedado super guay hay que ahora ser no ok, hay una cosa que podemos ver no han quedado iguales pero hay una cosa que puedo deciros me da pela que me da igual voy a terminarme el resto de maquillaje y ahora os digo mis impresiones finales así es como ha quedado el maquillaje finalmente lo que es la piel la he dejado super suave porque ella no lleva maquillaje en la foto y yo sí entonces simplemente he puesto lo básico un poquito de base para tapar los granos un poquito de iluminador y así como para darle pequeños toquecitos y estoy super contenta en plan, está super fuera de mi zona de confort pero estoy muy, muy guapa o sea, a mí me gusta, vale me da pela, a lo largo de lo mismo pero me da un poquillo como de susto salir con esto a la calle porque la verdad es que es bastante llamativo y hoy señores es lunes hoy es lunes pero bueno la verdad es que me da igual porque me ha quedado bien si me hubiera quedado una mierda pues entonces sí me daría vergüenza pero como me ha quedado bien me puedo sentir orgullosa de que lo he hecho yo así que no voy a seguir hablando porque mañana tenéis otro maquillaje y este vídeo se va a hacer muy largo si no, así que me voy a quedar ya y vamos a ver qué maquillaje me hago mañana o sea, en unos segundos hola a ver hoy es el día 2 y he decidido que quiero hacer algo un poco más normal dentro de lo que cabe porque ayer ya iba muy recargada y hoy pues no sé para darle un toque diferente voy a hacer este maquillaje o bueno me voy a inspirar muchísimo en este maquillaje de aquí como veis es todo muy rosa muy luminoso y es algo que está muy en tendencia ahora lo super natural que parece no sé así muy primaveral y todo eso entonces voy a ver qué tal me sale todo tiene que quedar muy pulido y muy rosa muy luminoso así que a ver qué tal y la base no es algo que vaya a faltar que es esta de Make Up For Ever con esta de MAC que bueno esto no es una base perdón esto es un iluminador en crema que os voy a enseñar y como tiene que quedar todo muy luminoso he pensado que buena idea usar esto como veis es como una cremita blanca que eso es para lo que sirve para iluminar y lo puedes mezclar con las bases o con lo que tú quieras vale hasta ahora vamos súper bien porque la cara me ha quedado muy jugosa pero no voy a mentir para hacer esta técnica tienes que tener la piel perfecta a mí se me notan todavía los granitos y tal porque es muy difícil corregirlo cuando está mezclado con iluminador pero y también porque los granitos como que muestran un poquito más de su relieve una vez que le pones iluminador entonces si no tienes la piel perfecta a lo mejor esta no puede ser la mejor técnica para ti tendrías que encontrar otra pero a mí me gusta a pesar de que se me notan un poco los granos y me parece que queda muy bien lo que es no sé da un aspecto súper natural y súper bonito he pensado que voy a mezclar un poco de polvo normal con iluminador para que no se pierda esta jugosidad en los ojos voy a usar la paleta Naked 3 de Urban Decay la cuenca y la voy a subir bastante con este color que es un poquito mate y así pues tengo por lo menos una transición más o menos buena y ahora voy a coger este color que básicamente es purpurina rosa y lo voy a aplicar pues por todo por todos lados donde he aplicado el color este pues lo mismo pero con el color purpurina y este lo voy a usar con esta brocha que es un poquito más compacto así es como quedan los ojos son súper naturales pero bueno muy en la tonalidad que estamos usando ahora rosita brilloso y todo eso ella lleva un lápiz aplicado en la línea de agua que es color carne también así que perfecto voy a aplicarlo yo también la chica lleva un colorete súper rosa súper súper marcado voy a usar este Nars que la verdad que lo uso bastante poquito es de se llama Amour Amour en francés me parece y es muy encendido muy intenso y la verdad muy pigmentado entonces lo voy a aplicar con mucho miedo pero con ganas porque la chica lo lleva casi a modo de bronceador ya hemos terminado con la cara o sea no tiene nada más y de momento va súper bien vamos a seguir con las cejas las pestañas y los labios y ya acabamos me acabo de dar cuenta que no tengo menta labios roja así que voy a rojo rosa así que voy a usar el Rebel de MAC pero a toquecitos súper flojitos voy a aplicar un poquito de gloss y así es como queda el maquillaje de hoy súper luminoso súper bonito y súper fácil así que os recomiendo que lo probéis si no tenéis granito recuerdo voy a grabar súper rápido este clip porque ayer no pude grabar porque no salí entonces tampoco me maquillé entonces tampoco hice obviamente el maquillaje pero hoy voy súper tarde al colegio entonces os voy a enseñar ya me he hecho la cara porque he pensado que si os enseño todos los días como me hago la cara pues no tiene mucho sentido entonces hoy voy a probar dos cositas una es las pecas y otra es el lagrimal así de un color bien encendido voy a copiar de esta youtuber que se llama Yami Yami Led Doll en este caso ya tiene las pequitas hechas y también tiene un maquillaje de ojos neutral pero con el con el lagrimal en un azul encendido entonces voy a ver si lo puedo recrear así rapidito y que me salga bien voy a hacerme las cejas iba a decir las pecas con este lápiz de cejas que para nada es para esto pero yo lo que voy a hacer es voy a usar la puntita para hacerme peca yo creo que puede funcionar para hacer puntitos no sé esto va a quedar un poco llamativo si es que pinta parece que tengo mal grano o algo vamos he cogido esta sombra la voy a raspar un poquito y me voy a echar por encima esto he visto yo que la he hecho una chica a ver como sale esto tengo miedo como lo he hecho que cojones ah no vale me ha salido bien una peca de 80 ¿estáis bien derecho? esto es ¿qué hago? ¿qué hago? oh dios mio vale 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 bueno al menos parece medio real pero es que está muy fuerte vale con Dalmat vamos a ver en general ha salido muy mal pero podría estar peor ¿no? ahora voy a hacer rapidito los ojos me voy a poner simplemente un color marrón anaranjado en la cuenca dorado para todo el párpado y ahora voy a coger este color azul que es lo más parecido que tengo yo al color que lleva ella y me lo voy a aplicar en el lágrima esto va a quedar muy mal pero bueno ¿qué me estoy haciendo en la cara madre mía? ¿qué me estoy haciendo hoy por favor? a veces me han pegado un puñetazo no sé qué hacer y lo peor es que ahora ya no me lo puedo quitar porque me tengo aquí corriendo vale las pecas no han echado mal pero lo del centro del ojo esto que es esto me queda muy mal y no sé si es por justo el tono de sombra que he cogido pero es que ella también lleva un azul y no me queda así vale para el maquillaje de hoy he pensado madre mía no he hecho ningún maquillaje potentorro con sombras es decir en el primero nos hemos enfocado mucho en los ojos pero tampoco ha sido con sombras ha sido con eyeliner entonces he pensado en hacer hoy un así potente y me he inspirado en este es muy complicado y yo no tengo esos colores pero voy a intentar hacerlo similar con tonos borgoña así que a ver qué sale voy a comenzar con un color de transición pues muy neutral la verdad he acercado un poco para que lo pueda ir bien mejor a lo mejor estoy un poco de susto ahora todo es muy metálico así que voy a coger un rojo bastante encendido y este en concreto es metálico obviamente y lo voy a aplicar muy generosamente al mismo tiempo que difumino o sea lo voy a aplicar con la misma brocha de difuminar y a ver qué tal queda voy a empezar del centro para afuera porque no quiero que pasen cosas raras voy a ir aplicando de capa en capa hasta que llegue al color que quiera en la parte de abajo voy a seguir los mismos pasos primero voy a poner un poquito del marrón aunque esta brocha ya tiene burdeo pero bueno voy a aplastar un poquito el pincel con los dedos que si no después esto va a quedar demasiado extendido voy a aplicar un poquito de pegamento de pestañas en mi palma de la mano para poder aplicar lo que es el pigmento que voy a poner arriba voy a aplicarlo aquí en el centro un poquito extendido así esto no está quedando como yo he pensado voy a difuminarlo un poquito tengo que decir que a pesar de que no se parece pero ni queriendo al de la foto me gusta mucho es como muy diferente a lo que me suelo hacer muy bastante potente pero está muy guay me gusta pues voy a terminar mi maquillaje de la cara voy a ponerme mi rímel voy a hacer las cejas y ya volvemos para ver como queda este maquillaje bueno pues así es como queda este maquillaje la verdad es que si tuviera que rectificar algunas cosas uno sería haber puesto pegamento debajo del pigmento porque la verdad es que hace que sea imposible de difuminar los bordes y tendría que haberlo pensado pero claro creía que iba a dar un efecto más de glitter que de pigmento no sé por qué y básicamente hasta aquí es el vídeo espero que os haya gustado muchísimo si es así por favor darle like porque requiere un trabajito pues grabar todos los días no es grabar un vídeo en verdad esto ha sido como grabar cuatro vídeos entonces hacemos una pequeña recapitulación el primer día hicimos el eyeliner verde que ese me gustó muchísimo el segundo día hicimos un maquillaje bastante enfocado en la piel que es muy luminoso y muy rosita por así decirlo el tercer día no grabé porque no me maquillé así que fail el cuarto día también fue un fail porque las pecas me salieron fatal parecían granos y encima el lagrimal no me salió como quise pero hoy no está mal no se parece nada a la foto que me ha inspirado pero no ha quedado tan mal podría haber sido peor así que nada espero que os haya gustado si es así también por favor decidmelo en los comentarios porque puedo hacer más de este tipo de vídeos pero también puedo hacerlo relacionado con moda o con comida con lo que sea entonces nada nos vemos la semana que viene chao oye 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 no te vas a suscribir el botón solo está aquí solamente tienes que pulsar esto ese botón este